Mi nombre es Fernando Rutz. Yo soy profesor de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil. Yo también trabajo como gerente latinoamericano para el OutTouch. Como global, las principales enfermedades que hoy tienen los animales son anemia, la bronquitis, el gumboro, el helvirus. Como se puede agregar algo, pero más local sería la enfermedad de Marek, la influenza y también la de Newcastle. Además de eso, también como desafío tenemos la coli, la salmonella y el clostridium, que están juntos. Mejorar la parte inmune para estos animales, que serían, por ejemplo, mejores vacunaciones. El selenio hace como atrae un quimio atraente de las células de defensa para el sitio en donde está ocurriendo el desafío del animal. El bioplex cobre, el bioplex zinc, el bioplex manganese y el bioplex cobre, todos los tres actúan en enzimas que se llaman superóxidos de mutasa. Y el superóxido de mutasa va a actuar junto con la glutation peroxidasa en la destrucción de peróxidos. También tenemos, Altec tiene otro producto que se llama Villagen. Villagen es muy bueno tanto para grandes negativas como para grandes positivas, porque entre otras cosas, mejora la pared intestinal a través de mejor energía y síntesis de enterocitos. También aumenta la producción de muco en donde tenemos ahí la inmunoglobulina A que protege la parte de mucosas. Y también estimula las proteínas antimicrobianas que son extremamente importantes contra las bacterias gran positivas como el clostridium. El ideal sería hacer un programa y en ese programa tener, por ejemplo, minerales orgánicos como el celplex, como los bioplexes, para también otro neutralizante de bacterias como sería el caso de Villagen o Actigen, hasta enzimas. Altec está siempre de brazos abertos para los clientes, para los amigos. Y estamos ahí para ayudar a todos. Gracias.